Bueno mi gente, seguimos aquí en Explosión TV, sigo con Marisela pasándola de show aquí en La Charca Eco Camp en Aguada. Mi gente, yo no me quiero ir de aquí, ya yo me quiero quedar aquí, yo quiero que ella me adopte y quedarme aquí. Cuéntame Marisela, ¿en qué área nos encontramos ahora? Pues nos encontramos ahora en el área de la cabaña. La cabaña tiene capacidad hasta para cuatro personas, de igual manera pues puede venir con su pareja o traer a sus dos niños o otras dos personas, las que quieran venir a disfrutar en familia también. ¿Y con qué contamos en esta facilidad? Aquí contamos con todas las comodidades que la persona necesite, cuenta con una cama queen, dos camitas twin, tiene su área de jacuzzi con burbujas, tiene su baño, tiene cocina exterior con su estufa, barbecue y todos los enseres que necesite. Tiene de todo mi gente, a pasarla de show aquí en La Charca Eco Camp. También tenemos big, que tenemos facilidades de mantenimiento como lavadora, secadora, ese tipo de cositas. Sí, tenemos área de Londres, pues cuenta con su lavadora y su secadora. Muchas personas dicen, yo no vengo a lavar, yo vine a disfrutar y me llevo la ropa sucia. Exacto. Bueno, pues también le damos las comodidades. Como yo te dije ahorita, yo no vengo a cocinar, yo vengo a estar ready, a pasarla bien y a comer ya, eso es ready. Así, contamos con muchas facilidades mi gente, aquí vamos a apoyar a los talentos de aquí, vamos a apoyar a los comercios de aquí. Este es uno mi gente, no hay que salir de Puerto Rico para pasarla bien, para disfrutar. Aquí en Aguada, en el área oeste, esto es un paraíso. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en el barrio Piedras Blancas en Aguada, en la carretera 416, kilómetro 1.3. Nos pueden buscar en Google Maps como la charca Aguada Eco Camp, ahí el GPS los va a traer directito. Les prometo que van a disfrutar de un ambiente relajado, libre de estrés, en desconexión total con esa cotidianidad, ¿verdad? Del ajetreo del día, aquí van a estar totalmente relajados en familia o en pareja, como ustedes decidan. Excelente. ¿Número de teléfono? 787-594-0411, en nuestra página de Facebook, la charca Aguada Eco Camp y en la plataforma de Airbnb. Para reservar, mi gente, ya ustedes lo saben. No lo piense mucho, ahora mismo llame, venga para acá, reserva en la plataforma Airbnb para que usted disfrute de este paraíso. Marisela, agradecido contigo. Agradecida con usted y con su equipo. Yo me voy a quedar hoy aquí, hoy es sábado, me voy al lunes, así que la voy a pasar de show. Así que Marisela, vamos a ver qué... ¿A cocinar entonces? No, pero vamos a pescar primero. Ok. Y vamos a trabajar eso. Y después nos cocinamos. Vente, sígueme.